¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos a los memes de Dragon Ball. El día de hoy habrá muchos memes graciosos, pero ¡advertencia! Habrá groserías moderadas dentro de este video, así que trata de ver el video con audífonos o si eres muy sensible, no lo veas. Hoy tenemos los memes y yo en mi mundo de idiota creí por un segundo que era una idea totalmente original hacer videos de memes de Dragon Ball. Sin embargo, ahorita estoy pensando que seguramente ya debe haber 10.000 videos de memes de Dragon Ball. No me importa, básicamente YouTube de eso se trata, de hacer lo mismo que otras pinches personas. Si tienes algún meme de Dragon Ball que quieras que aparezca en el próximo video, puedes mandármelo a mi Twitter. El link está aquí abajo en la descripción o podrán verlo en pantalla. También quiero advertirles que no se ofendan por los memes, tómenselo con humor, no anden como nenitas llorando. Esto es para reírse, no para ofenderse. Cuando medio mundo quería que trajeran Dragon Ball Super a Latinoamérica y en español, pero cuando lo hace solo se quejan de cada cosa que ven. Les traje su serie doblada al español con todo y maratón, para que disfrutaran de su fragancia. Y lo único que hacen es hacer burla y emputarse por cosas sin sentido. ¡Uy uy uy! Justo en la comunidad tóxica de Dragon Ball. Y es que es obvio que se han pasado un poquitito. Yo entiendo que no les guste el opening y que le pongan a Cartoon Network. Oye, ¿sabes qué? No me gustó el opening. ¡OPENING DE PORQUERÍA! ¡CACA! ¡ENCIMA DE CACA! Lo entiendo. Pero otra cosa muy diferente es que vayas con el cantante y lo insultes, lo amenaces de muerte y le digas estupideces obligándolo a que cierre su Facebook. Y luego te quejas de que ya no hay Dragon Ball Super Latino. Ah, perdón, es que a lo mejor no muchos saben la historia, pero es que la comunidad de Dragon Ball Super fue e insultó no solo al cantante del opening de Dragon Ball Super en latino, sino también a Eduardo Garza, el director de doblaje, quien trajo las voces originales de vuelta. ¡Madre mía, Willy! El que, por cierto, no tenía nada que ver con el opening. No escogió al cantante ni la letra ni nada. Él solo se dedicaba al doblaje. Cuando interrumpes una secuencia de transformación. Número 17 A pesar de ser un androide, parece ser la persona con más lógica dentro de Dragon Ball Super. Y parece ser que si usas tu lógica en Dragon Ball Super, las personas te juzgan como Goku y Topo lo hicieron. Parece ser que por eso en la comunidad de Dragon Ball Super me odian bastantes personas. Porque yo no hago videos de qué pasaría si Goku fuera una tostadora y luego se enamora de Bills y tiene tres hijos con Champa en Navidad. Si amigos, hay gente que hace esa clase de videos, cada quien sus gustos. Al principio solo pensábamos que estos tipos solo eran unos pendejos. Y teníamos razón. Resultaron ser unos pendejos. Francamente no todos. El último que peleó contra Gohan no resultó ser tan inútil. Bueno, al menos esos que aparecieron en la imagen, pues sí, todos eran una bola de inútiles. Salvo Gowasu y el dios de la destrucción que seguramente es bastante fuerte. Además de que la Loli aparece allá atrásito y también arriba. Así que no era una tonta. Ella francamente debe ser mucho más fuerte que Goku. Pero los demás una bola de idiota, sobre todo ese, el calvito que se parece a Krilin. ¿Qué tan débil tiene que ser este sujeto que parece una fusión entre Krilin y Kiko del Chavo del Ocho? ¡Me lleve el chanfle, chavito! ¡Me lleve el chanfle! Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte, nunca perderás. Mande matar a Adrián Barba. Pero señor, él no es... ¡Obedezca! No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Bueno amigos, pues es que si no has visto el capítulo no lo entiendes. De hecho está mal hecho el Momo, o Meme, como lo quieran llamar. Le faltó ahí un poquito de revisar cómo era. Pero me gustó, bastante gracioso. Y no amigos, no es una ofensa a Adrián Barba. Simplemente en esta ocasión pongamos que el señor Burns, o más bien este viejito que aparece aquí si eres bastante joven, pues no le gustó la canción tampoco del opening de Dragon Ball Super. Y confundió a Adrián Barba con el cantante. ¡Qué triste tener que explicar esto! Pero es que hay gente muy joven viendo mis videos, ¡lo lamento! Cantante del opening latino cierra sus cuentas en redes sociales tras ataques de los fans. Y me llaman a mí fandom tóxico. Sí amigos, efectivamente, el fandom de Pokémon es muy, muy tóxico también. No todos, tampoco en Dragon Ball todos son malos, pero sí hay una gran cantidad tanto en Pokémon como en Dragon Ball, y he vivido los dos como youtuber. Cuidado, creo que es topo, le gustas. Y bueno, no voy a cantar esa canción por vergüenza más que nada. Y tenemos aquí esta marca de agua bastante, pues, desnuda, Bulma, ¿no? Uy, 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 justo en mi corazón, amigos, esta parte me dio mucha tristeza, y no voy a evitar decirles que se me salieron las lágrimas. No, no me avergüenza, tengo sentimientos, y es que cómo no darte cuenta de que Gohan aquí parecía Black Gohan, porque a pesar de todo, pues, le tocó eliminar a la última persona del universo, y lo pudo evitar. Pudo haberle dicho, ¿sabes qué? No quiero ver cómo eliminan a tu universo, soy más fuerte que tú, bye. Pero no, lo aniquiló, y a pesar de todo, el sujeto le dijo a Gohan que le dio mucho gusto haberlo conocido. Bueno, sí fue bastante triste, van a empezar a salir lágrimas de mí, si no, ¡cambio de Momo! ¡Ay, mi corazoncito! Francamente, vi este capítulo cinco veces, y en ninguna de esas cinco veces estuve listo para ver esta escena. Me dolía, amigos, y es que nos encariñaron con todos ellos, y ver la reacción de ella, primero que nada, destruyó las teorías de los youtubers que decían que Los Ángeles se iban a revelar. Bueno, ahora continúan con la teoría de que no todos se van a revelar. Es que nada los detiene. Y es que, guau, en serio, duele solo ver la cara del bebecito. ¡Mira al bebecito! ¡Pobrecito! ¡Vegeta, tómame una foto de espaldas, así como que no me doy cuenta! ¡Ay, insecto! ¡Maldito exhibicionista! Nos hiciste reflexionar, y nos hiciste reír. Te extrañaremos, goguazo. ¡Samas! Esto no es meme, no sé cómo se coló aquí, junto con esta lagrimita en mi ojo. Te lo juro, no soy gay. Entonces, ¿por qué odias el opening de Dragon Ball Super en latino? ¿Por qué no lo cantó Adrián Barba? ¡Ah, soy gay! Sé que muchos ya se estarán quejando en los comentarios, porque son bien nenas. Tómenselo con humor. Y sí, amigos, no estoy tan de acuerdo con lo que dice aquí, en cuanto a algunas cosillas, pero pues es de risa, tampoco es como para tomárselo en serio. Y sí, 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 sí. Ya, ya. Deje de comentar estupideces, amigo, por favor. Avergüenzas a los compañeros que están viendo tus comentarios, ¿verdad? Si ven un comentario así, pónganle ¡me avergüenzas! No sean ridículos, esto es humor. ¡Bienvenidos a internet! Y ahora un par de memes rápidos de más tristeza, viendo la despedida de ellos dos, que francamente es bastante, bastante triste, ver cómo de repente está ahí y luego ya no. Y los ángeles no son tan malos como parecen en Dragon Ball. Para todos los que decían, pues qué tristeza, la verdad, a mí me dio mucha tristeza, hasta su carita y todo, su carita y chocó ¡Crispies! Oye, niño, ¿por qué no te gustó el opening de Dragon Ball Super en latino? Porque vuela y esquiva y vuela. Bueno, amigos, pues este es un gran argumento de todas las personas que se quejan del opening. Yo no les voy a mentir para caerles bien. Después de los primeros tres capítulos de Dragon Ball Super en latino, me encantó el opening. Si a ti te gustó, entiendo que te guste, pero no puedes obligar que a mí no me guste. Me gustó, lo siento, te caigo mal, lo lamento. Perdón, quise decir, si a ti no te gustó, entiendo que no te guste y que te quejes adelante, pero no vayas e insultes a personas solo por una canción. No seas ridículo. ¡Pelea conmigo, Jiren! Nosotros peleamos hasta el final que no has visto el opening. ¿Cómo chingas, Goku? Te estoy hasta la puta madre. ¿Ni pudiste con la brola y ya te quieres agarrar a madrazos conmigo? No, yo iré a bailar cumbia. Topo no me deja otra vez este pedejo. Quiero recordarles que me pueden mandar todos sus memes por mi Twitter, que el link lo van a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Y recordarles que el día de hoy va a salir Dragon Ball Super en latino, nuevo capítulo en Argentina, Chile y México. Será a las 5 p.m. Y en Colombia será a las 3 de la tarde. Así que pongan mucha atención. Hay una repetición a las 11 de la noche. También para todos aquellos que quieran verlo en Colombia, no sé cuándo es la repetición. Pero la repetición en Argentina, Chile y México es a las 11 de la noche. Podríamos disfrutar de un gran capítulo en latino. Francamente estoy dudoso si debo continuar con esta serie o no. Por eso me gustaría que dejaran su me gusta si les agradó este contenido. Lo hice un poco apresurado, por eso algunas partes se ven como que pues sin chiste o no sé. Díganme ustedes qué les parece esta serie, quieren que continúe. Voy a tratar de mejorarla ahorita. Como se me acaba de ocurrir, pues la hice ahorita un poco a la ventón. También quiero recordarles otra cosa muy importante. Dejen de molestar a Lalo Garza, por favor, con esto del doblaje latino. ¿Por qué? Porque está muy bien como lo están haciendo. Han hecho un gran trabajo los primeros 5 capítulos, me encantaron. Y de nuevo les pido de favor, dejen de molestar a Lalo Garza. Lo están fastidiando a diario con el opening y él no tiene nada que ver con el opening. No escogió al cantante, tampoco escogió la traducción. Nada tiene que ver con el opening. Dejen de molestarlo porque él se encarga de traer las voces originales de Dragon Ball Super. No jodan, por favor. Y espero les haya gustado el video. Les mando un abrazo a todos. Los espero en mi Twitter. Si quieren que deje su nombre a la hora del video, pues también pueden decírmelo por Twitter. Y yo ahí dejo su nombre o no para el video de los próximos memes. Hasta la próxima y bye.